Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Tengo una bromita a mi chalán, que es mi amigo, se llama Mario, que vive aquí en esta misma ciudad conmigo. ¿En qué es una guajalio, vive? Es en la capital, Columbus. En Columbus. Órale. Oye, y dices que es tu chalana, ¿a qué se dedican? ¿En qué te chalanea? A la pintura nos dedicamos. Ok, bueno, a ver, ahora sí, explícame la historia. Bueno, bueno, te la resumo rápidamente. Bueno, él tiene una novia en México, que empezó la relación como en febrero, y, bueno, al punto que la muchacha le ha estado, bueno, le ha estado sacando dinero, porque le pide recargas, y hace dos meses, él le mandó un celular de los nuevos, el iPhone, el más reciente, y pagó como 800 dólares en el teléfono y toda la cosa, y todos les dijimos que no lo mandara, porque prácticamente, pues, era una relación a larga distancia, y nada más lo estaba explotando. El punto fue de que ayer, en el Facebook, vio una foto de una de sus amigas, que publicó una foto de su novia, besándose con otro muchacho. No, 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 en verdad. Y la foto, este, como unas dos semanas antes de que le había llegado, le llegara el teléfono a su novia. Entonces, se enojó, hizo un drama en el trabajo, andaba ahí, pero fue un relajo ayer. Y como él toma mucho, él, este, la ciudad es un poco, bueno, es alcohólico, y, este, y andaba deprimido, el puso fue de que... Y luego no tenía teléfono, que le había cortado la línea, entonces no le pudo reclamar. Hasta hoy, que él, se, le puso otra vez, este, la línea a su teléfono, fue que le reclamó a su novia, diciéndole de que, eh, no, disparaje y medio. Pero el punto es de que ella, él quiere que le regrese el teléfono. Ese es el mejor del asunto, que él quiere su teléfono para atrás. Pero dices que le mandó una... Sí, el más reciente. ¿El seis? ¿El cientos dólares pagó él? No. Sí, el grandote, el, 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 el que cubre toda la mano. ¿En serio? Te lo juro, pagó un mil dólares, se quedó casi sin, se quedó sin dinero, no tenía, alguien andaba pidiendo un prestado, porque no tenía ni para las cervezas. Entonces, con tal de que la muchacha estuviera contenta y para que le pagara así, entonces, este, anda, 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 anda el grito del teléfono. Anda volando, bajo. Sí, hoy llegó, hoy, este, lo fui a recoger, anda, salió crudísimo, olé, fue un día terrible hoy. Pero bueno, el mejor del asunto es de que hoy, como le texteó a ella, reclamándole y todo eso, entonces, el punto de la broma sería que tú le llamaras, haciéndote, ya, pasar por el muchacho con el que se estaba mostrando ella. Después dice que sería su novio, ahí en México, y reclamándole que por qué quiere el teléfono de ella, o, o, o cuál es el, porque sí, le empezó a decir cosas un poco fuertes, entonces, este, como que, para darle un escarniente y darle a pensar a él, de que fue. Ok, a ver, Ángel, Ángel, yeah, 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 shut out, Pregunta, ¿cómo se llama la niña con la que supuestamente estaba teniendo un romance? Se llama... Arisbet, pero él le dice Aris. Arisbet, ok, de cariño le vamos a llamar... Aris, Aris. Aris, puro Aris. Ok, ¿qué edad tiene Mario? Él tiene 26 años. 26 años. ¿Y Arisbeth? Creo que entre los 17 y los 19, no sé exactamente, pero... ¡Mi turno y yo! 18, vamos a dejarlo en 18. Ok, todo el cuento. Ahora, ¿cuánto tiempo llevaba el noviazgo? Desde febrero. Febrero, marzo, marzo, marzo. ¿Cómo se conoce? Es que ella fue su exnovia cuando él estuvo en México hace como 4 años. Y cuando vino para acá, en febrero, por un primo de él, se contactaron otra vez. Y es que empezó otra vez la relación. Ok, pero no se han dado sus besotes ni tal vez... Pues dice él que cuando estaba en México que hubo de Tocho, moro, esto, ¿me entiendes? Ay, tú sé lo que es. Es lo que sabes cómo son, la verdad, pues... Yo que es puro pájaro, nalgón. Yo también, pino. Ok, este... ¿Hace cuánto tiempo le mandó el teléfono? Hace... fue en julio. ¿Y cómo se lo mandó? Pues el mes pasado. Por correo, porque fue su cumpleaños de la muchacha. Ok, y llegó. Mira qué raro. Sí, después de un... Sí, sí, eh. Un teléfono... Porque le pusimos aseguranza, eh. Porque yo lo... Yo lo llevé porque hasta para eso, para eso es... Hasta para eso es malo. Ok. Ahora, ¿cuándo vio la foto? Ayer. Y ayer mismo fue cuando le pidió que regresara el teléfono. No, porque no tenía... No tenía línea. Ah, fue hoy. No le mandó... Hoy fue que le mandó el mensaje... ¿Tú viste esa fotografía? Una. Sí, yo porque yo lo ayudé a... 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 A que agarrara la foto. Ok. Descríbeme la foto del tipo con la que estaba y cómo estaba, más o menos. Ok. El chavo es un güerito. No... No sabemos su nombre ni nada. Ajá. Nada de él. Me voy a llamar, Daniel. Como 18. Ok. Bueno, ¿cómo quiero? ¿También morrito? Como si quieres poner, eh. ¿Morrito también? Sí, se mira chavito. Como 18 años. 18, 19. Ok. 19, ¿no? Para que se mire más grandecito. Arale, pues gane tú. 19.5. Ok. ¿Y qué más viste en esa foto? Bueno, en la foto está su amiga... ...sosteniendo el teléfono... ...como tomándose un selfie... ...y está la... ...tu novia al lado... ...y el muchacho está como de frente dándole el beso. ¿Cuánto quieres que le diga que llevo yo de noviazgo con Aris? Lo que tú quieras. El punto es hacerlo en tener a... ...a este chavo de que... ...comesté un error al... ...al estar con ella. Entonces, unos dos, tres meses, ¿qué te parece? Órale. Pues ya está. Tengo la broma. ¿No tienes otro dato de ella más que Aris? Solamente sé... ...que se llama Aris y... ...pues sé, me ha dicho... ...me ha contado todas sus historias. Ok, ¿sabes en qué colonia... ...en qué colonia la conoció o en qué colonia vive Aris? No, solamente sé que son de Tenango. Así se llama el lugar. Tenango del Valle, Toluca, algo así. Tenango del Valle. Solamente sé que son de ahí. Listo, pues marcamos, señores. Pero ahí, no. En directo desde el Panda Go Center, las bromas están en el Panda Show. Mira, panda, nomás te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Más se te ocurre hacerme una broma, amigo, a mi jefa? Y te voy y te encuentro donde quiera que estés... ...y te voy a picar los ojos o hacerte algo bien feo. No se me ocurre ahorita que te podría hacer feo, pero... ...sí sería algo bien feo, ¿eh? Te lo advierto, ¿eh? Ya estás advertido. Las bromas en el Panda Show. Mmm... Bromas. Listo, papá. Ahí le estoy llamando, ¿eh? Acción. Mario. Ok. Se llama María. Mario. Sí, Mario, Mario. Alisbet, teléfono. Aquí. Yo, Daniel. El Mario. Yo, novio. El novio. Nosotros, noviamos. Y yo... Sí, sí. Reclama de que es bien alcohólico o toma mucho. Ahí está. Ya le voy a llamar. Chido. Contesta, Mario. ¿Aló? Bueno. ¿Este es el teléfono, Mario? Bueno. ¿De quién? De Mario. Sí, ¿por qué? Ah. Oye, este... ¿Por qué le pediste el teléfono a mi novia, Aris? ¿Por qué? Porque... No, es que esas son chingaderas. Esas son chingaderas. ¿Por qué? ¿No te enseñaron... ¿No te enseñaron de niño que cuando se regalan las cosas no se piden? Pues mira, no sé qué pedo que quieras, ni me importa. Para saber quién chingados seas, cabrón. Mira, mi primera es celular. Yo se lo mandé, yo se lo puedo quitar, yo se lo puedo recoger. No, 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 no. Porque yo tengo todos los papeles y no quiero hacer esto en una broncota, ¿ok? Por favor. Bueno, los papeles, hazte los rollitos y métetelos por donde más quepan, porque tú se lo mandaste de allá a Estados Unidos. Nosotros vamos en México. Ella me dijo, ella me dijo y me comentó al principio cómo estaba la situación y que tú le ibas a mandar el teléfono y me pidió permiso. Yo le dije, ok, está bien. Cómo estaba la situación y cómo estaba el rollo, ¿sí? Ellos y yo somos novios. Pero tú dices una cosa. Ningún hijo de la fregada va a empezar y luego llamarle por teléfono y decirle las cosas que le dijiste. Eso no se vale. ¿No te enseñaron a respetar a una mujer? A mí me vale madre, cabrón. Yo no te conozco ni tú me conoces. ¿Qué onda, güey? Y a mí no me interesa conocerte. ¿Pero qué? ¿Estás ardido por lo que te hizo? Sí, güey. La verdad, sí estoy ardido por ese simple hecho de que se volvió a venir. Cuando se fue también que yo y yo andábamos, me andaba contigo, güey. Te voy a decir la verdad. No, espérate, espérate. Espérate, estamos hablando de hombres. No vamos a hablar de hombres. Sí. Vamos a hablar de hombres. Sí, güey. Pero bien. Órale, vamos a hablar sin ofensa ni nada. Este plan no solamente fue de ella. Este plan lo pensamos los dos. Porque tú empezaste luego, luego a perrearla, a decirle. Yo no sé si allá cuando están indocumentados tienen necesidad de mujer. O no tienen. Pero ahí es donde empieza la situación. ¿Y tú quién empezó? Te voy a mandar un teléfono y empezó acá de presumido. Acá en los Estados Unidos. Y yo le dije, órale, mamita. Órale, mi abis. Y te voy a decir una cosa. Vamos a hablar neta. El teléfono ni lo tiene ella, güey. Lo tengo yo. Y lo hubieras mandado de más gigas, de menos, ¿no, güey? Tiene bien poca capacidad. Mira, güey. Mira, güey. Pues así me va a costar menos trabajo quitártelo, güey. Porque yo te localizo, güey. Y te localizo porque te localizo, güey. ¿Cómo me vas a localizar? Bueno, pues ya sabes. Aparte no me lo puedes quitar, aunque tengas los papeles. No me lo puedes quitar. Es más. Cuéntame que dijiste eso, güey. Vamos a ver, güey. Cincho, por esto yo mañana lo vendo. Yo mañana lo vendo. ¿Y sabes cuánto barro voy a sacar? Fácil, unos 12, 13 mil. ¿Y qué? Y me compro otro nuevo. ¿Y qué? Ya chingaste. Güey, güey. Si no tienes ni para tragar, culerá. No mames eso. ¿Qué te pasa, estúpido? No sé, no sé por qué te dan ese pinche paquete de... Tú tendrás mucho para tragar, pero eres monjado y tienes que lamberle los huevos a los gabachos. Esa es la diferencia. Yo es que estoy en mi país y estoy con mi vieja. Mira, mira, güey. Gracias a Dios, güey. Tengo mi compañía, trabajo para mí, güey. No es cierto. No seas mendigo, Cicón. Si a mí me dijo porque yo he leído hasta los mensajes. Tú eres chalán de pintor y ahí trabajas y le dan las botas a otros, güey. Tú no tienes nada de compañía. No seas... No seas chocicón. No seas chocicón. No seas mentiroso. Así es como la quisiste apantallar a mi Aris. A mí me va de verga lo que tienes de mí, güey. Pues tú chupas. Tú chupas lo que dices y aparte de todo, te digo una cosa. Creemos que íbamos a hablar bien y de hombres y de caballeros. Sí, güey, sí, güey, sí. Me parece bien, güey. No, por eso estoy hablando contigo. Por eso. Ya empezaste, Cicón. Me late, me late. Me late los huevitos que te cargan, güey. Nada más el simple hecho de llamarme, güey. Es que es para que veas que lo tengo grandotes y menudos. Escúchame, escúchame. Me late esta onda, güey. Porque, mira, a ti tampoco te gustaría que te hicieran esto, güey. Y tú lo sabes. Y no es que, y como dices tú, no es que andan necesitados de una vieja, güey. Sino que, mira, trabajo con chino y no tengo tiempo. No, discúlpame. No andan necesitados de vieja. Andan necesitados de cariño y de atención. Es diferente, porque ni siquiera la puedes tener. No importa, güey. No importa, güey. He tenido americanas, güey. He vivido con ellas. No saben ni qué pedo conmigo. Lavándole los escuchados solamente. Mira, güey. ¿Cómo te van a pelar? ¿Cómo te van a pelar las gringas? Por favor, no dejas sus estupideces. No seas presumido. No seas pretencioso. Güey, güey. Si me conocieras un poco, gasto, tal vez tendrías otro estupide de miles. Pero en verdad, güey, yo, mira, lo único que quiero... Hijo, no seas maricón. ¿Cómo es que si te conociera que te voy a decir me gustas? ¿Me late? No, güey. No digas sus pienses. Quiero ese celular para atrás, por favor, güey. Es buena onda, güey. Yo no quiero ser más despertero acá, güey. ¿Lo quieres para atrás? ¿Lo quieres para atrás? A ver, espérame. ¿Cómo está, güey? A ver, ya me puse el celular para atrás. ¿Ahora qué hago? Ya lo tengo en la cola. ¿Ya lo hice para atrás ahora? ¿Qué más quieres? O sea, güey. O sea, con ese tipo de actitud voy a estar platicando contigo. No, tú me acabas de decir, pues quiero el teléfono para atrás. Sería muy diferente si me dijeras, ¿sabes qué, Daniel? Quiero el teléfono de regreso. Eso es diferente. Quiero el teléfono de regreso. Ah, bueno. Entonces aprende a hablar, mendigo, indocumentado. Aprenda a hablar, güey. Puta madre, pinche, guarachudo, indio, desgraciado, güey. Pues ya quisieras, ya quisieras que yo fuera Indy, guarachudo. Pero mira, le cago acá sus palazos a la Ari. Siento honor. Y todo lo que tú mandas, nosotros lo disfrutamos, güey. Pero quedamos que íbamos a hablar bien. Sí, güey, pero eso te digo. Yo quiero ver ese pinche celular, güey, no vale verga, güey. Y ya está, güey. Ya sé que eres Daniel. Y mira que... Ahí te voy a mandar un veradito a ver qué anda, güey. ¿Me estás amenazando? No, no, no. ¿Me estás amenazando? Para que lo disfrutes. Para que lo disfrutes, como dices tú, güey. En verdad. O sea, si quieres disfrutar algo, pues te voy a mandar algo a ti también, cabrón. Para que veas nada más con quién andas hablando, cabrón. No, no, no me pendejeras que no. ¿Eh? Y pues... Tú lo que me estás diciendo, mi chavo, es que me estás amenazando. Me estás amenazando. Queremos que hablas... No, no, espérate. Ahí te va la mía. Ahí te va la mía. A ver, a ver. Ahí te va la mía. Dices que a ti lo único que te importa es el pinche celular, ¿no? A huevo. Mira. Yo te voy a decir una cosa. Mira, aquí está tu celular. Con todo. Con todo, a ver, que se está... ¡Nadie! ¡Nadie! Que se hace mejor la televisión. Ahí está tu celular. ¿Quieres? Te lo mando todo roto. Tu celular... Tu celular... El celular, mira, ni para ti, ni para mí, ni para nariz. Ya valió madre. Pero a ver, mándame una foto. Quiero ver lo que se ha quebrado, cabrón. Va. Lo quiero mil veces. Ah. Quiero una pinche foto donde se ha quebrado. Va. A ver si siento que tengo... Cámara. No, 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 y me sobran, y me sobran. Creo que no tiene... Ahora, espérate. Ya hablaste tú, ya hablaste. Ya hablaste y vamos a hablar de huevodos. ¿Sí? A ver. Tú quieres tu celular para atrás. Te voy a mandar la foto para que te la metas por atrás y ya lo tienes atrás. Ahora, ya que sabes aquí la situación, te voy a pedir de favor que ni por Facebook, ni por ningún tipo de mensaje ni llamada, te haces a mi vieja. Estamos hablando de cabrones. Sí, güey. No, sí, güey. Yo, mira, yo lo único que quiero es el maldito de saludar para atrás. Y lo demás, a mí no me importa. Ella puede hacer de su culo un papalote. Ay, está bien rico, ¿no? No, si sabes. Tiene unas pompochas así. A mí no me importa, güey. Ya sé que le gusta. A la verga, güey, yo me la cogí, güey. La mía, la mía, la mía, solamente la mía. Me dice Dani, 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 Dani. Otra vez. Sí, güey, güey. Es el único pendejo, güey. El único pendejo que está junto a ella, güey. Porque, pues, no vale verga lo que le hagas. Yo creo que en la barra se sabe parar, porque eres un chetarro, mamá. Así le hace. ¿En serio? No vale verga, güey. Si ni se te para la verga, güey. No sé cómo te quieres acá, para ganar ya si eres una pinche. Voy a buscar a tu mamá. Ay, que te mande el recadito, a ver si realmente no se me para. ¿Cómo ves, güey? Bueno, disolviendo. ¿Cómo ves? A lo mejor hasta te regalo un hermanito. ¿Cómo ves, güey? ¿Qué dices? Y ya me amenazaste que me vas a mandar a alguien. Aquí lo espero. Tú nada más espérate a la migra. Híjole. Ya tuvimos que cortar que se acabó el delay, vale go. No manches. ¿Viste las palabrotas que dijo? No manches. Quien los escucha sin censura se le antojó. No, yo creo que sí, eh. Oye, 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 oye. ¿Tienes llamada de tres? ¿Tienes llamada de tres? ¿Tienes llamada de tres? ¿Tienes llamada de tres? Sí, sí. Ok, mira. Sí, tengo llamada de tres, pero es que no sé usar este maldito teléfono. No seas estúpido, espérate. ¿Dónde estás ahorita? No, sí, sí. ¿Dónde estás? Estoy yo en tu casa. ¿Y no tienes otro teléfono que tenga un altavoz para que podamos hacer una llamada? Mira, lo vamos a llamar de mi teléfono. Mira, espérate, espérate, espérate. Ok, pero espérate, tú no vas a terminar la llamada. Lo único que yo quiero es que hagas un temporitmo. O sea, le marques a María y digo, oye, que estoy marcando y no, se han ocupado. ¿Qué onda? Tú utilices un pretexto de que mañana se ve en X. Cualquier pretexto lo vas a notar enojado y de repente lo vas a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? El chiste es que te escupa lo que está pasando. Y ya, oye, no, ¿qué pasó? No, pues me colgó, no sé. Llámale, porque no, es más, ahorita te voy a volver a llamar. No te llegues. Lo calientas un poco más. Y entra otra vez el supuesto Daniel, ¿ok? Y cortas tú esa llamada. Órale, entienda. Pues si acaso se me corta la llamada, porque para revisar la llamada... Sí, yo te marco. Ya no se te duele, ¿no? No me quedo en medio. Por favor, por favor, que Diosito te... Salve bien las neuronas, por favor, por favor. Tienen teléfonos acá. Smartphones y tú ya no saben utilizarlos. Espérame, voy a hacer la llamada. Méndigo nopal con teléfono. Aquí te espero. Vamos a buscarlo. Che guarachudo, ¿eh? Pero con Smartphone. Vale, vale. Los teléfonos inteligentes son para gente tonta. Ya lo sabes, cómprate uno. Méndigo guarachudo. Oye, güey. ¿Qué tal, güey? ¿Estás bien, güey? Sí, ¿por qué? ¿Qué no? ¿Mamé? No, no, ¿qué no, güey? No, güey, ¿por qué? No, pues ya te dije, güey. Nada, 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 chistiendo, güey. Este mañana tenemos un chingo de chamba, ¿eh? ¿Qué crees, güey? ¿Qué pedos, güey? Me acuerdo, está un güey... Un güey de allá del médico, güey, su guapo, güey, güey. No mames, güey. No, por dios, no, usted estaba hablando con él, güey, me estaba acá diciendo que no, que ya habían planeado todo entre ellos y que han de acá, que la chino... No, mames, yo te dije, güey, yo te quería estar con esta bronca, güey. Dice que no, que él sabía todo de mí, que acá, que ella le mandaba los... Y yo leía en mi ventaja todo la polestrilla y que acá... Y yo le digo, no, mames, le digo, güey, dice, mira, dice, ya, ya, este, ya me dijo que transa, dice, la verdad, dice, pues quiero ver qué pedo con mi vieja, dice, yo la neta, dice, pues... Empezando con ella, dice, ¿qué, qué, 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 qué quieres, está bueno, dice, ¿qué quieres tu celular, dice? Y yo lo tengo, y que la chida, y que está... Ya era un pedo, va, y se me lo discutí, ¿no? Yo te dije de saber, ¿para qué le mandas el celular, Mario? ¿Ves? Es nada más la persona que está sacando dinero y ahí está, güey. Pero, no, maestro, ¿tampoco te llamó, güey? ¿Qué? ¿Te le hiciste de tos o qué onda, güey? No, güey, sí, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Se llama, se llama Daniel. Acá me dice, yo me llamo Daniel. ¿Qué es la foto, güey? Pues, no, yo no sé, güey. La verdad, se escucha, se escucha ya, güey, güey. No sé quién sea, güey, pero me habló por teléfono y me dijo acá. No, hay que, pues sí, no, manches, hay que sacar la información, güey, o algo, güey, para ver más o menos dónde es o qué onda. Sí, no, que lo que le dije, no, porque dice acá en el portal y que la verdad que piste en el documental y que la verdad, hijo de tu puta madre, no, manches, güey. Eso, güey, yo te dije, güey, y luego por eso quería la recarga cada dos, tres días. Sí, sí, sí. No, y estábamos hablando y dice, ¿qué es el pinche celular? Dice, y se escuchó, se escuchó como que se lo quitó a Ari, y desde las manos empezó a ir a gritar y dice, pues ahí está como ahorita celular, dice, ya ni para ti, ni para mí, ni para nadie, dice. ¿Cómo? Ya lo quebré, dice, y le damos una foto, a ver si es cierto que tiene los pinches iguales para hacer esa oportunidad. Y si no hace que va a ser, le digo, no es cierto que va a poner las pinches fotos, dice, que acá hacemos lo que tiene ahorita. Ahorita me acabo de colgar, güey, fue cuando me metí al baño y acabo, pero sí, güey, este, me hablé por teléfono porque le dije a Ari, es que, de mañana, me bajé, güey, le dije que tiene que quitarme celebrar, que la chingada, que acá y allá. Y, pues, me quedó. Y luego, no manches, que le va a decir, lo voy a que le va diciendo a él, ¿no? Porque no puedo, pero el problema era entre tú y ella, ¿no? Sí, fue lo que yo le dije de este vato. Fue lo que yo le dije, pues, si yo ya no andábamos en ese entonces, le digo, ¿por qué la chingada me dijo que acá? Y le digo, dice, no, es que yo también estoy de acuerdo, dice, porque, pues, la verdad, pues, si le hacía falta saludar a él y que la chingada me dijo, pues, le digo, a mí no me importa, le digo, dice, ¿qué es lo que quiere? Lo único que quiere es que tú le dices un celular para atrás. ¿Por qué? Porque esa vieja no se merece ni un pinche. Y no hace que me dice nada, le digo, y pues, por eso quiero mi celular. Lo único que quiero es eso, le digo, no quiero volver a saber nada de ella, no vale verga. Y te la coges o no, le digo, a mí me da igual. Igual, güey, no me da igual, pero el punto es eso, ahorita, ¿qué? ¿te colgó o le colgaste? No, me colgó, güey, me colgó y me hace cuenta que se cortó la llamada cuando le empezaba a decir, no, que hay que hablar de cabrones, te la verdad, le digo, ¡ah, güey! Sí, hay que hablar, el punto es arreglar las cosas, porque igual, si acá empiezas de que la cosa, pues, va a decir que eres un collón y no, hay que sentar las cosas de frente. No, güey, no, güey, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo te dije, yo te dije de esa vez, te dije, pero no haces caso, que andas mandándole dinero, pero ves, te digo, salen caros los troyas allá y todavía estoy mandándole dinero, chingas contigo. No, manches. Sí, te digo que me habló ese perro y dije, no, yo ya sabíamos que la verdad estoy comiendo, entonces yo le dije, ok. Pero bueno, de todos modos, yo nada más llamé para que te, ahorita no vayas a pistear, porfa, ¿no? Ya mañana hay que ponernos al tiro ahí, es que echarle ganas, porque si no, sacanito. No, sí, yo no, yo no, yo no, yo no. ¿Puérale? Sí, yo estoy. ¿Puérale? Creo que este baboso le cortó. Uy, estuvimos a un segundo de que se acabara el día. ¿Ah, sí? O más enganchado este quijo de Calimán. Comentarios en Twitter, arroba Panda Zambrano, ¿qué hacemos con esa broma? Oye, mi panda, vas por la calle. Vas por la calle, que no seas sucio. También estaremos hablando a Lee Henry, para ver qué pasó con su carnalito, su cuñado Rodolfo. El Panda Show Extra sin censura. El Panda Show Extra. Regreso con, con, si meten la línea, por favor, con Ángel. Ahí está, Ohio. ¿Qué onda, Ángel? Hola, hola. Oye, ya tenemos al Mario, pero de las orejitas. Uy, oye, ¿cómo andan, no? Oye, pero le reencanejó que le dijera indocumentado, ¿eh? Y es la palabra clave del día. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay ciertas personas? Que obviamente, como muchos carnales que están en los Estados Unidos, y que no tienen papeles legales, digamos, para trabajar. ¿Les enoja que les sigan indocumentados? ¿Por qué? No sé, yo creo que, no, la verdad, yo creo que la forma como se han tratado, ¿eh? Además, en este estado casi no hay mucho latino, además americano, entonces sí, son un poco más discriminatorios, ¿eh? Y yo creo que de tanto de que se andan ahí juzgando, yo creo que como que se te queda este rencor, ¿no? ¿Qué otra palabrita me recomiendas utilizar, aparte de decirle indocumentado? Es un VIP. VIP, ¿cuál es el significado de VIP? ¿Qué es lo mismo, qué es lo mismo, no? Es lo mismo, nada más que en inglés. O como también les dicen, también les dicen beaners, ¿no? Como frijoleros, ¿no? Sí. O igual, frijoleros, diles. Frijoleros. Hay una canción, frijolero, algo así, que le rechoca y luego, sí, ¿eh? Y ahorita anda, anda ventando humo. Oye, rapidito, dime, dime algo. Oí que mencionaste que le había mandado dinero, Ares. Sí, le mandaba dinero, no exactamente dinero, de lo que yo sepa, creo que le mandó como una o dos veces dinero en efectivo. ¿Y cuánto dinero más o menos lo mandó? Pero, la verdad, no, porque él iba ahí a la tienda mexicana donde hacen los vendidos, pero nunca entré con él, entonces nunca, pero sí se sabía de que hace, que como por dos meses seguidos, cada tres y cuatro días le hacía recargas a su teléfono de... Dile, bueno, entonces le voy a decir al mojarrita que nos mande lana. Sí, dile que te necesitas pa' los trozos. Órale. Pa' los trozos, está muy caro. Vamos, rematamos la broma en directo desde el Pandegu Center. Marco, ahora. Un saludo de su amigo Sergio Mayer, a todos mis radioescuchas del Panda Show, con mucho cariño. A ver, estoy. Bueno. Me colgaste, mojarrita, y eso no tiene perdón de... No, pues, si te... Quedamos, quedamos... Se te acabó el crédito, chido, pero se te acabó el crédito. Tú colgaste el teléfono. No, 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 frijolerito. No, 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 frijolerito. No, no, frijolerito. Pues por eso, oye, ¿por qué no nos mandas más dinero? Porque nos mandabas dinero insuficiente. ¿Por qué no nos mandas más dinero? Nos mandaste tres meses y ya después ya nos mandaste dinero. No, pues, ¿para qué, güey? Si no creas que soy beneficiencia pública... Te voy a decir que estuvimos haciendo, Ares y yo. Te estuvimos padroteando y... A mí me vale verga, a mí me vale verga lo que hagas con esa pinche perra zorrija de su puta madre. Ay, 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 el haber indocumentado no me lo ofendas, no me lo ofendas, con que quieras, dime. Pero con mi Ari no te mentes indocumentado, ¿eh? ¿Qué quieres pedir? Cállate, mojarrita. A mí no me la vas a ofender. Te voy a lavar la... Le lo sigo con jabón. No me la ofendas. Es una mujer. Es una mujer y es mi mujer. Es mi vieja. Dicen a su madre cuál es el perro, hijos de su puta madre. Bueno, pero... Sí, pues muy muertos de hambre, pero nos mandaste a jabón, nos mandaste dinero, te estábamos chacoloteando ahí por el Face, él hacía que te calentara, así con palabritas. Y caíste, caíste, mojarrita, caíste con esas palabritas de amor. Bueno. ¿O no? Sí, güey. Ahí te acepta. Tú sabes, tú sabes, güey, tú sabes que... ¿Cuántas recargas de teléfono nos mandaste? ¿Cuántas recargas? Sí, pues... ¿Sabes cuántas veces le habló a otras viejas? ¿Sabes cuántas veces le habló a otras viejas del dinero que te la recarga tú y que tú pones al teléfono? ¿Sabes cuántas? Es más, tienes razón. A ver, a ver, a ver, a ver, pinche perra, no quiero, no quiero quebrar el pinche perra, pinche mentiroso de mierda también que eres hijo de puta madre. No, yo se lo rompí, yo se lo rompí, te estoy agradeciendo, te estoy agradeciendo que le hiciste recargas. ¿Por qué no me haces la puta foto, hijo de tu puta madre, puto desgraciado, sabes que para quebrar una cosa a veces se me instan huevos. ¡Porque no se me instan los huevos, por eso no te lo mando! Y si quieres que te lo mande perro mojarra con eso, te lo voy a mandar para que veas cómo quedó ese... ¿Cómo quedó? Ay, hijo, chingues, ya te lo has de haber levantado para venderlo y gastarte el puto dinero, hijo de puta madre. Mira, frijolero, mira, frijolero, acepta, acepta. Pero espérate, espérate, ya te dejé hablar, ya te dejé hablar, ahí, VIP, VIP, cállate. A ver, a ver, what's up, motherfucker, what the fuck you want, bitch, I'm gonna fucking kill you, bitch, I'm gonna fucking... A ver, ahora rapeamela, dime todo en rap, a ver, le dices, re bonito. Chin, ya me tuve, chin, se acabó el delay. No, 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 bueno, lamentablemente la gente que nos escucha por las diferentes estaciones de radio escuchan todo mutilado, porque, pues no podemos pasar este tipo de palabras cuando una persona está enojada. Que te consigan un novio que viva aquí, que les mande un... A ver, ahí les va el mensaje para todos los caballeros que viven en los Estados Unidos, que les mandan dinero a las noviecitas, les mandan ropita, les mandan telefonitos. Esto es una parodia, pero estos casos son reales, o sea... Mientras ustedes mandan, nosotros nos disfrutamos, la neta del planeta. De verdad se nos acabó un minuto y medio de delay, pero caña. Sí, siempre es así, es muy mal hablado y se explota, pero... Oye, y viste en inglés... Pero como es muy, muy amigo mío... A ver, déjame preguntar, oye, ¿las de inglés salieron al aire en el radio o no salieron? Es que las que dijo en inglés, aparte seguidita, se hubieran padrísimo en un rap. No inventes, pero cañón, se soltó toda una letanía y hasta me sentí en diciembre cantando los villancitos. El bingo, veo. A ver, nos quedan seis minutos de programa. ¿Cuánto tiempo tenemos de delay? Es que aquí ya estoy, ahora sí que yo atado, porque no sé si la producción me permite hacer la llamada. Este... No, tenemos diecisiete segundos de delay, no, pues no es nada. Si como en un minuto, se acabó un minuto y medio, diecisiete segundos, cuando le diga, bueno... Ya lo voy a tener que cortar. ¿Quieres que yo la termine? Este, sí, 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 va, va, va. Oye, ¿pero me vas a regalar mi espalda aquí? No, no empieces de pedir. Pues ahora, ahora tú mándame algo, órale. ¿Cómo no? Te voy a mandar un... Mientras tenga la... Mientras tenga el... Ya, ya. Ahorita vemos ya lo del teléfono. Por favor, un favorcito. Tú no digas groserías. Porque no te tengo muy poco tiempo de tú, tú calladito. Este, dile, oye, ¿qué onda? Pues me tienes preocupado, ¿qué pasó? Y él te va a decir, no, ya me ha hablado tal cosa. Y tenemos exactamente, para que tengas tiempo en el reloj, tenemos cuatro minutos. Utiliza tres más o menos para que le digas cómo soy el panda show. Y yo ya entro a través de tu teléfono, ¿ok? ¿Quieres que yo haga la llamada? Sí, 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 claro. Tú hazla baboso, pues lo que estamos previniendo es... De acuerdo, te contesta. Otra vez. Otra vez, a ver, tú. ¿No quieres un pedacito de un pastelito que me estoy comiendo? No, no voy, no, no, perdón. ¿Tiene mermelada? ¿Chocolate? No, 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 este, está, está, este, está llamando a... Oye, ¿no crees que le esté llamando a la morra? No sé, no creo, porque creo que él no tiene llamar para México. Mmm, jodido. Oye, ¿no puede llamar mi llamada privada? Va, marco por el número privado. ¿Pero entras tú? Sí, yo entro yo, entro yo. Le voy a decir que es, este, es el teléfono de la casa. Va, ¿cuánto tiempo nos queda? Va, va, va. ¿Tres minutos, dos minutos? Dime cuánto para decir... Va, 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 va. Tres minutos. Ya no me digo que... Oye, ¿qué pasó? You have reached the voicemail box of... ¿Te digo? Soquito loqui. Me apagó el teléfono. O lo apagó, o le ha de estar hablando a alguien. El teléfono que tiene. No, no creo que le esté llamando a alguien. Este, por... O quién sabe, ¿eh? ¿Quién lo va a llamar? O tal vez me estará llamando a mí. ¿Crees? Pero no creo, porque yo tengo llamada de dos, entonces... ¿Te está entrando? ¿Pero te sientes que te está entrando? Ay, no, ya no siento. Anda, a ver, lo tienes que decir, al aire. A ver, ¿qué entro? Ya, dos minutos, dos minutos. Ok. ¿Qué onda, chingadera? ¿Qué onda, güey? ¿Qué? Soy yo, Mario. Mario, soy yo. ¿Quién yo? Yo, Ángel. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, es tu amigo. ¿Qué trance, hijo? Nada, que me tienes preocupado. Que no hagas ni una locura. Que no hagas ni una locura ahorita de lo que me dijiste. Que te habló él. De López Chavo. ¿Cuál Chavo? El este, el del Aries. ¿El de quién? El novio del Aries, o esto. Que te habló. No, pues, la verdad, no sé qué onda, güey. Oye, Mario, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es lo peor de todo? ¿Cuál, güey? ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¡A toda la máquina, bestia! ¿Qué tranza, mojarrita? Soy yo, el pandita. ¿Qué trance, hijo? ¿Qué trance, madre? ¡Pérate, espérate, no, espérate, espérate, espérate! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Tranquilo, chiquito, tranquilo. ¡Calma, chiquito! Un Espacio es un Panda Show, cabrón. No me digas malas palabras, por favor No me digas malas palabras, por favor Es una bromita que te hizo tu amigo Ángel Ángel, dile por qué le hiciste la broma, por favor Porque te quiero bastante, Mario Y me duele verte así Y yo te dije desde el principio Que esa relación no iba a llegar a ningún lado Oye, mándame un... No Espérate, me cuesta la inspiración Fue una bromita de cuates La neta, fue una bromita de cuates Es como un carnalito para mí Tú utilices un pretexto De que mañana se ve en X horas Cualquier pretexto lo vas a notar enojado Y de repente lo vas a decir, oye, ¿qué onda? ¿qué te pasa? El chiste es que te escupa lo que está pasando Y ya, oye, no, ¿qué pasó? No, pues me colgó, no sé Llámale, porque no, es más, ahorita te voy a volver a llamar No te llegues Y entra otra vez el supuesto Daniel, ¿ok? Y cortas tú esa llamada Órale, intenta Si acaso se me corta la llamada, porque para revisar la llamada... Sí, yo te marco, ya no hiciste el teléfono, ¿no? Por favor, por favor, que Diosito te... Tarema pendeco Ahorita bien las neuronas, por favor, por favor Tienen teléfonos acá Smartphones, si tú ya no sabes utilizarlos Tarema pendeco Te voy a hacer la llamada Méndigo nopal con teléfono Aquí te espero ¿Qué? Vamos a buscarlo Che, guarachudo, ¿eh? Pero con Smartphone Vale, vale Los teléfonos inteligentes son para gente tonta Ya lo sabes, cómprate uno Méndigo guarachudo Oye, güey ¿Qué tal? ¿Estás bien, güey? Sí, ¿por qué? ¿Más bien? No, no, asistiendo, güey No, güey, ¿por qué? No, pues ya te dije, güey Nada, andás asistiendo, güey Que mañana tenemos un chingo de chamba, ¿eh? ¿Qué crees, güey? ¿Qué pedos, güey? Me marcó a un güey Y yo, desde allá del médico, güey, su guapo, güey No mames, güey No, por Dios, güey Estaba hablando con algo Y me estaba acá diciendo que no Que ya habían planeado todo entre ellos Y que andé acá, que lo chino No, más, yo te dije, güey Yo te quería estar con esta bronca Dice que no, que él sabía todo de mí Que acá, que ya le mandaban los Que yo leía mis mensajes Todo lo que lo escribía Y que acá Me lo llamó, mames Y le digo Mira, dice Ya, ya, este Ya le dijo que transa, dice Y que yo, la verdad, dice Pues quiero ver Qué pedo con mi vieja Dice Yo lo amé Dice Pues ando con ella Dice ¿Qué quieres? ¿Para dónde? Dice ¿Quieres tu celular? Dice Y yo lo tengo Y que la chingada Y que acá Ya es un pedo Ahí estoy muy discutiendo Pues yo te dije Desde esa vez ¿Para qué le mandas el celular, Mario? ¿Ves? Nada más la persona Me está sacando dinero Y ahí está, güey Pero, no más Tampoco te llamó, güey ¿Qué? ¿Te le hiciste de todos? ¿O qué onda, güey? No, güey Yo sé, güey Me habló, güey ¿O qué onda? Se llama Se llama Se llama Daniel Acá me dice Yo me llamo Daniel ¿Qué es la foto, güey? Pues no, yo no sé, güey La verdad Si escuchas Si escucho ya Mayor, güey No sé quién sea, güey Pero me habló Por teléfono No, no, hay que No, manches Hay que sacar de la información, güey O algo, güey Para ver más o menos Dónde es O qué onda Si, no Que lo que le dije No, porque dice Acá Dicen su padre Que la verdad Que tú hice El documental Y que la verdad Dejo Te culpa Madre No, manches Yo te dije Y luego Por eso quería la recarga Estada Dos, tres Sí, sí No No Y estábamos hablando Y dice ¿Qué es el pincel celular? Dice Y se escuchó Se escuchó Como que se lo quitó Y desde las manos Empecé a gritar Y dice Pues hasta como Dice Ya ni para ti Ni para mí Ni para nadie Dice ¿Cómo? Ya lo quebré Dice Le damos una foto A ver si es cierto Que tiene los pinche Y vos para hacer Esa Porque Si no se te va a hacer De ser Le digo No se te va a hacer Que vamos Le damos A la pinche Foto Dice Que acá Si no Que tiene ahorita Ahorita me acabo De colgar Es cuando me metí al baño Y acabo Pero si Me habló por teléfono Porque le dije Ah, viste De manera Que le dije Que tiene que Quiero en saludar Que la chingada Que caiga ya Y pues Lo que le fue Y luego No manches Que le va Lo voy a que le va Diciendo a él ¿No? Porque no El problema Era entre tú Y ella ¿No? Si fue lo que Yo le dije De ese vato Fue lo que Fue lo que Yo le dije Pues Si yo Ya no andábamos En ese entonces Digo ¿Por qué Me dijo Que acá Y Dice No Dice Que yo también Sé de la cuerda Dice Porque pues La verdad Pues si le hacía Falta saludar A él Y que la chingada Le digo A mí No me importa Dice Que es lo que Quiero Lo único Que quiero Y que tú Es mi celular Por atrás Porque esa vieja No se merece Ni el pinche Y no dice Nada Y pues Por eso Quiero mi celular Lo único Que quiero Es eso Le digo No quiero Volver a saber Nada de ella No vale ver Si te la coges O no Le digo A mí me da igual Pero Igual Pero el punto Es ¿Ahorita Te colgó O le colgaste? No Me colgó Y me colgó Y me colgó Y me cortó La llamada Cuando Y empezaba Dice No Que quiere Hablar De cabrones Que la verdad Le digo Hay que hablar El punto Es arreglar Las cosas Porque igual Si acá Empiezas De que La cosa Pues va a decir Que es un collón Y no Hay que sentar Las cosas De frente No Yo te dije De esa vez Te dije Pero no Haces caso Que andas Mandándole dinero Pero ves Te digo Salen caros Los troyes Allá Y todavía Tú mandándole Dinero Chingas Contigo No Mache Sí Te digo Que me habló Ese perro Y Dije No Dice Ya sabíamos Que la verdad Estoy conmigo Entonces Le dije Ok Pero bueno Todos Mose Yo nomás Llamé Para que Te Pero ahorita No vayas a fistear Porfa No Ya Hay que ponernos Al tiro Echarle ganas Porque si no Sacanito Yo me llamo Debo 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 ¿Vale? Yo estoy ¿Vale? Yo ya tengo sueño ¿Vale? Vale Vale Creo que este baboso Le corto Uy estuvimos un segundo De que se acabara el día Pues tú chupas Tú chupas Lo que dices Y aparte de todo Te digo una cosa Creemos que íbamos a hablar Bien y de hombres Y de caballeros Sí wey Me parece bien Por eso estoy hablando contigo Por eso Ya empezaste Me late Me late Me late Me late los huevitos Que te cargan Nada más El simple hecho De llamarme Escúchame Escúchame Me late esta onda Porque mira A ti tampoco Te gustaría Que te hicieran esto Y tú lo sabes Y como dices tú No es que andan necesitado De una vieja Sino que mira No No discúlpame No andan necesitado De vieja Andan necesitado De cariño Y de atención Es diferente Porque ni siquiera La puedes tener No importa wey No importa wey He tenido americanas Y he vivido con ellas No saben ni que Puedo conmigo Lavándole Los escuchados solamente Mira wey ¿Cómo te van a pelar? ¿Cómo te van a pelar Las gringas? Por favor no dejas Sus estupideces No seas presumido No seas pretencioso Wey Wey Si me conocieras Un poco Tal vez tendrías Otra culpa de mi Pero en verdad Wey Yo mira Lo único que quiero No seas maricón ¿Cómo se te conociera Que te voy a decir Me gustas? Me late No dejas estupideces No quiero ese celular Para atrás Por favor wey Es buena onda wey Yo no quiero ser Más estupido acá wey ¿Lo quieres para atrás? ¿Lo quieres para atrás? A ver espérame ¿Cómo se wey? A ver ya me puse El celular para atrás ¿Ahora qué hago? Ya lo tengo en la cola ¿Ya lo hice para atrás ahora? ¿Qué más quieres? O sea wey O sea Con ese tipo de actitud Voy a estar platicando contigo No Tú me acabas de decir Pues quiero el teléfono Para atrás Sería muy diferente Si me dijeras Sabes que Daniel Quiero el teléfono De regreso Eso es diferente De regreso Ah bueno Entonces aprende a hablar Bendigo indocumentado Aprenda a hablar wey Puta madre De pinche guarachudo Indio desgraciado wey Pues ya quisieras Ya quisieras Que yo fuera Indio guarachudo Pero mira Le cago acá Sus palazos al Aries Siento honor Y todo lo que tú mandas Nosotros lo disfrutamos wey Pero quedamos Que íbamos a hablar bien Si wey Pero eso te digo Yo quiero ver Ese pinche celular Wey No vale verga wey Y ya está wey Ya sé que eres Daniel Y mira que Ahí te voy a mandar Un veradito A ver qué anda wey ¿Me estás amenazando? No 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 ¿Me estás amenazando? Para que lo disfrutes Para que lo disfrutes Como dices tú wey En verdad O sea ¿Quieres disfrutar algo? Pues te voy a mandar Para que veas nada más Con quién Andas hablando Cabrón No no me pendejeras Que no ¿Eh? Y pues Tú lo que me estás diciendo Mi chavo Es que me estás amenazando Me estás amenazando Queremos que hablas No no Espérate Ahí te va la mía Ahí te va la mía A ver Ahí te va la mía Dices que a ti Lo único que te importa Es el pinche celular ¿No? A huevo Mira Yo te voy a decir una cosa Mira Aquí está tu celular Con todo Con todo A ver que se va A ver Ya valió Ahí está tu celular ¿Quieres? Te lo mando todo roto Tu celular El celular Mira ni para ti Ni para mí Ni para nariz Ya valió madre Pero a ver Mándame una foto Quiero ver lo que se ha quebrado Cabrón Lo quiero mil veces Quiero una pinche foto Donde se ha quebrado A ver si siento Que tiene lo nuevo De hacerlo No, no, no Y me sobran Y me sobran Ahora Espérate Ya hablaste tú Ya hablaste Ya hablaste y vamos a hablar de huevudos ¿Sí? A ver Tú quieres tu celular Para atrás Te voy a mandar la foto Para que te la metas por atrás Y ya lo tienes atrás Ahora Ya que sabes aquí la situación Te voy a pedir de favor Que ni por Facebook Ni por ningún tipo de mensaje Ni llamada Te acerques a mi vieja Estamos hablando de cabrones Sí, güey Sí, güey No, sí, güey Yo, yo, mira Yo lo único que quiero Es el maldito Saludado para atrás Y lo demás A mí no me importa Ella puede hacer de su culo Un papalote Ay, está bien rico ¿No? Tiene unas pompochas O sea, siempre A mí no me importa, güey Ya sé que le gusta la verga Yo me la cogí, güey La mía, la mía La mía solamente La mía Me dice Dani, Dani, Dani Otra vez Sí, güey Es el único pendejo, güey El único pendejo Que está junto a ella, güey Porque, pues No vale verga Lo que le hagas Y yo creo que La verdad Que está de parada Porque eres un cetarra Mamacía Así, güey Así le hace ¿En serio? No vale verga, güey Si ni se te para la verga, güey No sé cómo Si te quieres acá Para ganar ya Si eres una pinche Voy a buscar a tu mamá Y que te mande el recadito A ver si realmente No se me para ¿Cómo ves, güey? Bueno, pues Alguien ya me cae ¿Cómo ves? A lo mejor hasta te regalo Un hermanito ¿Cómo ves, güey? ¿Qué dices? Y ya me amenazaste Que me vas a mandar a alguien Aquí lo espero Tú nada más Espérate A la migra Híjole Ya tuvimos que cortar Que se acabó el delay Vale, güey No manches ¿Viste las palabrotas que dijo? No manches Quien los escucha sin censura Se le antojó No, yo creo que sí Oye, oye, oye ¿Tienes llamada de tres? ¿Tienes llamada de tres? ¿Tienes llamada de tres? ¿Tienes llamada de tres? Sí, sí Ok, mira Sí tengo llamada de tres Pero es que No sé usar un maldito teléfono No seas estúpido Espérate ¿Dónde estás ahorita? No, sí, sí ¿Dónde estás? Estoy yo en tu casa ¿Y no tienes otro teléfono Que tenga un altavoz Para que podamos hacer una llamada? Mira Lo vamos a llamar de mi teléfono Mira, espérate Pero espérate Ok, pero espérate Tú no vas a terminar la llamada Lo único que yo quiero Es que hagas un temporritmo O sea, le marques a Mario Oye, te estoy marcando Y no O más enganchado Este hijo de Calimán Comentarios en Twitter ArrobaPandaSambrano ¿Qué hacemos con esa broma? Oye, mi panda Vas por la calle Vas por la calle Que no seas tú Si te rascas También estaremos hablando Al Henry Para ver qué pasó Con su carnalito Su cuñado Rodolfo Rascas El panda show extra Sin censura El panda show extra Regreso con Con Si meten la línea Por favor Con Ángel Ahí está, Ohio ¿Qué onda, Ángel? Hola, hola Oye, ya tenemos Al Mario Pero de las orejitas Uy, oye ¿Cómo andan, no? Oye, pero le reencanejó Que le dijera Indocumentado, eh Y es Es la palabra Clave del día Indocumentado Oye, pero ¿Por qué Hay ciertas personas Que obviamente Que como muchos carnales Que están en los Estados Unidos Y que no tienen papeles Legales, digamos Para trabajar Les enoja Que les sigan Indocumentados ¿Por qué? No sé Yo creo que No, la verdad Yo creo que La forma como Se han tratado Además En este estado Casi no hay mucho latino Además Americano Entonces Sí, son un poco Más discriminatorios Y yo creo que Y yo creo que De tanto De que Este Se andan ahí Juzgando Yo creo que Como que se te queda Este rencor ¿No? ¿Qué otra palabrita Me recomiendas utilizar Aparte de decirle Indocumentado? Que es un VIP ¿Un VIP? ¿Cuál es el significado De VIP? Eh, very Illegal person Very illegal person ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo, no? Es lo mismo Nada más que en inglés O como también También les dicen También les dicen Beaners, ¿no? Como frijoleros, ¿no? O igual Es frijolero Dile Hay una fracción Frijolero Algo así Que le rechoca Y luego Sí, eh Y ahorita Anda Anda Aventando humo Oye, rapidito Dime Dime algo Eh Oí que mencionaste Que le había mandado Dinero a Aris Sí Le mandaba dinero No exactamente dinero De lo que yo sepa Creo que le mandó Como una o dos veces Dinero en efectivo ¿Y cuánto dinero Más o menos Por el vio? Pero La verdad no Porque él iba Ahí a la A la tienda mexicana Donde hacen los pendios Pero nunca entré con él Entonces nunca Pero sí se sabía De que hace Que como por dos meses Seguidos Cada tres y cuatro días Le hacía recargas A su teléfono De Le voy a decir Le voy a decir Al mojarrita Que nos mande lana Sí Dile que Te necesitas Para los trozos Morales Para los trozos Está muy caro Vamos Rematamos la broma En directo Desde el Pandacool Center Marco Un saludo a su amigo Sergio Mayer A todos Y radioescuchas El Pandashow Con mucho cariño A ver Estoy Bueno Me colgaste Mojarrita Y Se te acabó Se te acabó El crédito Se te acabó El crédito Tú colgaste el teléfono No, no, no Frijolerito Hijo de tu puta madre Pues por eso Oye ¿Por qué no nos mandas Más dinero? ¿Por qué nos mandabas Más dinero ¿Por qué no nos mandas Más dinero? Nos mandaste Tres meses Y ya después Ya nos mandaste Dinero Te voy a decir Que estuvimos haciendo Ares y yo Te estuvimos padroteando A mí me vale verga A mí me vale verga Lo que hagas Con esa pinche perra Torre hija De su puta madre El haber indocumentado No me lo ofendas No me lo ofendas Con quien quieras Dime Pero con mi aris No te metes Indocumentado Cállate Cállate Mojarrita A mí no me la vas a ofender Te voy a lavar Le lo sigo con jabón No me lo ofendas Es una mujer Es una mujer Y es mi mujer Es mi vieja Dicen a su madre ¿Cuál es el perro De su puta madre? Bueno Pero pues ya nos quedamos Muertos de hambre Sí pues muy muertos de hambre Pero nos mandaste Añón Nos mandaste dinero Te estábamos chacoloteando Ahí por el Face Él hacía que te Ella hacía que te calentaras Y con palabritas Y caíste Caíste mojarrita Caíste Con esas palabritas de amor Bueno ¿O no? Sí güey Ahí te acepta Tú sabes Tú sabes Tú sabes ¿Cuántas recargas de teléfono Nos mandaste? ¿Cuántas recargas? Sí pues ¿Sabes cuántas veces Le habló a otras viejas? ¿Sabes cuántas veces Le habló a otras viejas Del dinero que te la recarga Y que tú pones al teléfono? ¿Sabes cuántas? Es más Tienes razón Espérate Espérate A ver A ver Pincha perra No quiero No que hagas quebrado El pincha El pincha mentiroso De mierda También que eres Hijo de puta madre No yo se lo rompí Yo se lo rompí Te estoy agradeciendo Te estoy agradeciendo ¿Por qué no me hagas ¿Por qué no me hagas VIP Ok Descríbeme la foto Del tipo con la que estaba Y cómo estaba Más o menos Ok El chavo es un güerito No sabemos su nombre Ni nada Nada de él Me voy a llamar Daniel 18 Ok ¿También morrito? Morrito ¿También? Sí Se mira chavito Como 18 años 18 19 Ok 19 no Para que se mire más Grandecito 19.5 Ok ¿Y qué más viste En esa foto? Bueno En la foto Está su amiga Sosteniendo el teléfono Como tomándose un selfie Y está Su novia al lado Y el muchacho Está como de frente Dándole el beso ¿Cuánto quieres Que le diga Que llevo yo De noviazgo Con Aris? Lo que tú quieras El punto es Hacerlo En tener A este chavo De que Cometí un error Al Al estar con ella Entonces Unos dos Tres meses ¿Qué te parece? Órale Pues ya está Tengo la broma ¿No tienes otro dato De ella más Que Aris? Solamente sé Que se llama Aris Y pues sé Me ha dicho Me ha contado Todas sus historias Ok ¿Sabes en qué colonia En qué colonia La conoció O en qué colonia Vive Aris? No Solamente sé Que son de Tenango Así se llama El lugar Enango del Valle Toluca Algo así Enango del Valle Solamente que son de ahí Listo Pues marcamos Pero ahí No En directo Desde el Pantacos Entre las bromas Están en el Panda Show Mira Panda Nomás te voy a decir una cosa Nomás te voy a decir una broma Amigo a mi jefa Y te voy Y te encuentro Donde quiera que estés Y te voy a picar los ojos O hacerte algo bien feo No se me ocurre Ahorita que te podría hacer feo Pero Si sería algo bien feo Te lo advierto Ya estás advertido Las bromas En el Panda Show Bromas Listo papá Ahí le estoy llamando Acción Mario Ok Se llama Mario Mario Sí Mario Alisbet Teléfono Yo Daniel El Mario Yo novio El novio Nosotros noviamos Y yo no Reclama de que es bien Alcohólico O toma mucho Ahí está Ya le voy a llamar Chido Contesta Mario ¿Hola? Bueno ¿Este es el teléfono de Mario? Bueno ¿De quién? De Mario Sí ¿Por qué? Ah Oye Este ¿Por qué le pediste el teléfono a mi novia? Aris ¿Por qué? Porque No Es que esas son chingadegas Esas son chingadegas ¿Por qué? ¿No te enseñaron? ¿No te enseñaron de niño Que cuando se regalan las cosas No se piden? Pues mira No sé Qué pedo Quién seas Ni me importa Saber Quién chingado Seas cabrón Mira En primera Es celular Yo se lo mandé Yo se lo puedo quitar Yo se lo puedo recoger No No, no, no Yo tengo todos los papeles Y no quiero hacer esto en una broncota ¿Ok? Por favor Bueno Los papeles Hazte los rollitos Y métetelos por donde más quepan Porque tú se los mandaste de allá a Estados Unidos Nosotros estamos en México Ella me dijo Ella me dijo y me comentó Al principio Cómo estaba la situación Y que tú le ibas a mandar el teléfono Y me pidió permiso Y yo le dije Ok, está bien Cómo estaba la situación Y cómo estaba el rollo ¿Sí? Ellos somos novios Pero tú dices una cosa Ningún hijo en la fregada Va a empezar Y luego llamarle por teléfono Y decirle las cosas que le dijiste Y eso no se vale ¿No te enseñaron a respetar a la mujer? A mí me vale Madre, cabrón Yo No te conozco Ni tú me conoces ¿Qué onda, güey? Y a mí no me interesa conocerte ¿Pero qué? ¿Estás ardido por lo que te hizo? Sí, güey La verdad Si estoy ardido Por ese simple hecho De que se volvió a venir Cuando supuestamente yo Y andábamos Y andaba contigo Te voy a decir la verdad No, espérate Espérate Estamos hablando de hombres No vamos a hablar de hombres Sí Vamos a hablar de hombres Sí, güey Pero bien Órale Vamos a hablar Sin ofensa ni nada Este plan No solamente fue de ella Este plan Lo pensamos los dos Porque tú empezaste Luego, luego A perrearla A decirle Y todo Yo no sé si allá Cuando están indocumentados Tienen necesidad de mujer O no tienen Pero ahí es donde empieza la situación Y tú ¿Quién empezó Que te voy a mandar un teléfono Y empezó acá de De presumido Acá en los Estados Unidos Y que yo Y yo le dije Órale mamita Órale mi abis Va Y te voy a decir una cosa Que vamos a hablar neta El teléfono ni lo tiene ella, güey Lo tengo yo Y lo hubieras mandado De más gigas De menos, no, güey Tiene bien poca capacidad Mira, güey Mira, güey Pero así no va a costar más Menos trabajo quitártelo, güey Porque yo te localizo, güey Y te localizo porque te localizo ¿Cómo me vas a localizar? Bueno, pues ya sabes Aparte no me lo puedes quitar Aunque tengas los papeles No me lo puedes quitar Es más Bueno, es que dijiste eso, güey Vamos a ver, güey Cincho, por este Yo mañana lo vendo Yo mañana lo vendo ¿Y sabes cuánto barro voy a sacar? Fácil, unos 12, 13 mil ¿Y qué? Y me compro otro nuevo ¿Y qué? Ya chingaste Güey, güey Si no tienes ni para tragar Cure, no mames ¿Qué te pasa, estúpido? No sé No sé por qué te dan El pinche paquete Tú tendrás mucho para tragar Pero eres monjado Y tienes que lamberle los huevos A los gabachos Esa es la diferencia Mira, güey Mira, güey Gracias a Dios, güey Tengo mi compañía Trabajo para mí, güey No es cierto No seas mendigo, psicón Si a mí me dijo Porque yo he leído hasta los mensajes Tú eres chalán de pintor Y ahí trabajas Y le dan las botas a otros, güey Tú no tienes nada de compañía No seas chocicón No seas chocicón No seas mentiroso Así es como la que hiciste apantallar a mi Aris A mí me vale verga lo que tienes Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita El panda zambrano Comenzamos Tengo una bromita a mi chalán Es mi amigo Se llama Mario Y vive aquí en esta misma ciudad conmigo ¿En qué ciudad de Guajayo vive? Es la capital, Columbus En Columbus Órale Oye, y dices que es tu chalana ¿A qué se dedican? ¿En qué te chalanea? A la pintura nos dedicamos Ok, bueno A ver, ahora sí Explícame la historia Bueno, bueno Te la resumo Rápidamente Bueno Él tiene una novia en México Empezó la relación como en febrero Y bueno, el punto que la muchacha le ha estado Bueno, le ha estado sacando dinero Porque le pide recargas Y hace dos meses Él le mandó un celular de los nuevos El live más reciente Y pagó como 800 dólares En el teléfono Y toda la cosa Y todos les dijimos que no lo mandara Porque prácticamente pues Era una relación a larga distancia Y nada más lo estaba explotando El punto fue de que ayer En el Facebook Vio una foto de una de sus amigas Que publicó una foto de su novia Besándose con otro muchacho No No Sí No En verdad Y la foto Este, como Unas dos semanas Antes de que le había llegado Le llegara el teléfono a su novia Entonces se enojó Hizo un drama en el trabajo Se andaba ahí Fue un relajo ayer Y como él toma mucho Él, este La ciudad es un poco Bueno, es alcohólico Y este Y andaba deprimido El punto fue de que Y luego no tenía teléfono Se le había cortado la línea Entonces no le pudo reclamar Hasta hoy Que le puso otra vez La línea a su teléfono Fue que le reclamó A su novia Diciéndole de que Eh, no Disparaje y medio Pero el punto es De que ella Él quiere que le regrese El teléfono Ese es el mejor del asunto Que él quiere Su teléfono para atrás Pero dices que le mandó Unan Sí, el más reciente El seis Cientos dólares pagó Él No El grandote El, 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 el El que cubre toda la mano ¿En serio? Te lo juro Pagó Un mil dólares Se quedó casi Se quedó sin dinero No, no tenía Alguien Andaba pidiéndome Pesado Porque no tenía Ni para las cervezas Con tal de que La muchacha Estuviera contenta Y para que le pagara Así Entonces Anda, anda Anda, anda volando Bajo Sí, hoy llegó Hoy Te lo fui a recoger Anda Salió crudísimo Fue un día Terrible hoy Pero bueno El 9 del asunto Es de que hoy Como le texteó A ella Reclamándole Y todo eso Entonces El punto de la broma Sería que Tú le llamaras A su hijo Pasaras por El muchacho Con el que se estaba Buestrando ella Después dice Que sería su novio Allí en México Y reclamándole Que por qué Quiere el teléfono De ella O, o O cuál es Porque si Le empezó a decir Cosas un poco Fuertes Entonces Este Como que Para darle un escarmiento Y darle a pensar A él De que fue Ok, a ver Ángel 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 Ya, ya, ya Shhh Pregunta ¿Cómo se llama la niña Con la que supuestamente Estaba teniendo un romance? Me llama Arisbet Pero él le dice Aris Arisbet Ok, de cariño Le vamos a llamar Aris 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 Ok ¿Qué edad tiene Mario? Él tiene 26 años 26 años ¿Y Arisbet? Creo que entre los 17 y los 19 No sé exactamente Pero Mi turno y yo 18 Vamos a dejarlo en 18 Ok Ahora, ¿cuánto tiempo llevaba el noviazo? Desde febrero Febrero Marzo a mil Marzo a mil Marzo a mil Ahora, ¿cómo se conocen? Es que ella fue su exnovia Cuando él estuvo en México Hace como cuatro años Y cuando vino para acá En febrero Por un primo de él Se contactaron otra vez Y es que empezó otra vez la relación Ok Pero No se han dado sus besotes Ni tal vez Pues dice Dice él Que cuando estaba en México Que hubo de Tocho Moro ¿Me entiendes? Ay, tú sé lo que es Tú sé lo que es Él lo que Sabes cómo son La verdad pues Yo que es puro pájaro Nalgón Yo también Pino Ok Este ¿Hace cuánto tiempo le mandó el teléfono? Hace Fue en julio ¿Y cómo se lo mandó? El mes pasado Por correo Porque fue su cumpleaños de la muchacha Ok Y llegó Mira qué raro Sí Después de un Sí, sí Un teléfono Porque le pusimos aseguranza Porque yo lo llevé Porque hasta para eso Para eso es malo Ok Ahora, ¿cuándo vio la foto? Ayer Y ayer mismo Fue cuando le pidió que regresara el teléfono No Porque no tenía No tenía línea Ah, fue hoy No le mandó Hoy fue Que le mandó el mensaje Que le mandó el mensaje